Un chapaterón ceñoso, le dijo a su mujer, como te vea como te da, yo te tiro como el tígafí. Te tiro la borba, te tiro el martillo, la pata de cabra también el pepillo, eso te lo digo y te lo vuelvo a repetir, y hasta te tiro con la treinta. Mala ya tu fuerte, mala ya la mía, que te vaya el diablo la chapaterina, que los mil demonios te lleven a ti, y ojalá se vea en la punta de un putín. Mala ya tu fuerte, mala ya la mía, que te vaya el diablo la chapaterina, que los mil demonios te lleven a ti, y ojalá se vea en la punta de un putín. Un chapaterón ceñoso, le dijo a su mujer, como te vea como te da, yo te tiro como el tígafí. Te tiro la borba, te tiro el martillo, la pata de cabra también el pepillo, eso te lo digo y te lo vuelvo a repetir, y hasta te tiro con la treinta. Mala ya tu fuerte, mala ya la mía, que te vaya el diablo la chapaterina, que los mil demonios te lleven a ti, y ojalá se vea en la punta de un putín. Mala ya tu fuerte, mala ya la mía, que te vaya el diablo la chapaterina, que los mil demonios te lleven a ti, y ojalá se vea en la punta de un putín. Mala ya tu fuerte, mala ya la mía, que te vaya el diablo la chapaterina, déjame ver tus ojos palomas, venga muy cerca que me mire el diablo, déjame respirar en su aroma, que tal si María Luisa tus cabellos, amame así, tu pensamiento, deja muy cerca ya tu siente inocuos, enviadarte con el fuego de tus ojos, enviadarte con el éxito de tu boca, déjame ver tus ojos palomas, y dice que no, no sabe lo que vale, un alma buena, un alma engorón, déjame ver, tu poder ojo traje, es el neta de un perfume brillado, déjame ver tus ojos palomas. Música Déjame ver tus ojos palomas, deja muy cerca que me mire el diablo, déjame respirar en su aroma, que tal si María Luisa tu también, tu pensamiento, deja muy cerca ya tu siente inocuos, embriagarte con el fuego de tus ojos, embriagarte con el éxito de tu boca, déjame ver tus ojos palomas, y dice que no, no sabe lo que hace, un alma buena, un alma engorón, déjame ver, tu poder ojo traje, que es el neta de un perfume brillado, déjame ver tus ojos palomas. Música 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 Qué bonito es el colgado en la puerta del fuerte, con su rifle en el hombro saludando al coroé, qué bonito es el colgado en la puerta del fuerte, con su rifle en el hombro saludando al coroé, Música 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 En cuatro años de soldado, mire usted lo que es asado, un triste galón de cabo y un capote rementado, en cuatro años de soldado, mire usted lo que es asado, un triste galón de cabo y un capote rementado, Música 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 Unos van muy bien honrados, otros van muy bien a pie, bien comidos y mal bebidos, pero la paz es la mamá, unos van muy bien honrados, otros van muy bien a pie, bien comidos y mal bebidos, pero la paz es la mamá, Música 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 que vivan los voluntarios, tra la 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 la, con valientes los contadores, tra la 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 la, viva la patria, viva el poder, viva los hombres de gran valor, viva el poder de soyer. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española, como corren las olas del mar. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española, como corren las olas del mar. Pero ven, pero ven, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. Pero ven, pero ven, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española, Si la reina de España muriera, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española, como corren las olas del mar. Pero ven, pero ven, pero ven, pero ven, te daré, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. Pero ven, pero ven, pero ven, te daré, te daré mi ilusión, te daré, te daré, prenda mía, los latidos de mi corazón. No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ábreme y no me cierre la puerta de oro Ábreme y no me cierre la puerta de oro De un hombre de la ventana estoy en su pecho Sabiendo que eres mi único tesoro Venga lana, mi techo, techo, techo Ábreme y no me cierre la puerta de oro Ábreme y no me cierre la puerta de oro De un hombre de la ventana estoy en su pecho Sabiendo que eres mi único tesoro Venga lana, mi techo, techo, techo Dame luz de tu amor y no me engañes Escucha la pasión de mi abonita Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme cenita Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme cenita Ábreme y no me cierre la puerta de oro Ábreme y no me cierre la puerta de oro El hombre de la ventana estoy en su pecho Sabiendo que eres mi único tesoro Venga lana, mi techo, techo, techo Ábreme y no me cierre la puerta de oro Ábreme y no me cierre la puerta de oro El hombre de la ventana estoy en su pecho Sabiendo que eres mi único tesoro Venga lana, mi techo, techo, techo Dame luz de tu amor y no me engañes Escucha la pasión de mi abonita Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme cenita Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme cenita